TECKEN 8 Antes que nada, hablemos del elefante en la habitación. Hoy Tekken 8, en Argentina, sale un ojo de la cara. Pero no puedo dejar de repetirte esto. Tenés que jugar Tekken 8. ¿Pero por qué? Bueno, porque primero es Tekken. Y segundo, es lejos uno de los juegos de lucha más completos en salir durante los últimos meses. Si bien yo amo Street Fighter VI por su contenido, tengo que admitir que Tekken 8 medio que le ganó en ese sentido. No por mucho, pero le ganó. Primero que nada, vamos con el roster. Sí, como de costumbre, Tekken nos atropella con una grilla inmensa con unos 32 personajes en total. 8 más que Mortal Kombat 1 y 14 más que Street Fighter VI. Está cargado de personajes de legado, así como 3 completamente nuevos. Azucena, una peruana que solo quiere vender café. Víctor, un ninja francés con traje y la cara de Ricardo Darín. Y Reina, otra hija del viejo picarón de Heihachi. Igualmente, todo el roster recibió algún lavado de cara en su arsenal de movimientos. Dándole un nuevo aire a la vez que mantiene su jugabilidad de legado que venimos manejando desde Tekken 3. Esto hace a Tekken 8 un juego bastante atractivo para los nuevos jugadores, a la vez que no deja de lado a los veteranos. Como yo que estoy viejito. Siguiendo con el contenido, Tekken 8 cuenta con un modo historia cinemático que poco y nada tiene que enviarle a Mortal Kombat. Si bien en su momento trataron de hacer su propia variación de este estilo de narrativa, tanto en Tekken 6 como en Tekken 7, acá directamente la abandonaron para hacer una peli hecha y derecha. Probablemente su mayor diferencia con el juego de Netherrealm fue que usaron de forma más extensa la mezcla de cinemáticas dentro de las mismas peleas para darle más dramatismo. Así como uno que otro Quick Time Event. Esto fue uno de los grandes elogios que se llevó el modo historia del 7 y que Bandai Namco supo aprovechar de forma más amplia en esta nueva edición. En cuanto a de que va, no quiero spoilear mucho porque realmente la historia es un viaje en una montaña rusa cargadísima de merca. Pero bueno, este es el enfrentamiento final entre padre e hijo. Con Jin buscando acabar con su padre Katsuya, que ahora, siendo nuevamente la cabeza de Mijima Saibatsu, primero le patea el culo a su hijo en una épica batalla ni bien arrancamos el modo historia para posteriormente anunciar un nuevo Tekken. En esta historia vemos como Jin también busca vencer a su padre para enmendarse por todo lo malo que hizo durante Tekken 6. Pero este no es el único modo de un solo jugador, porque también tenemos Arcade Quest, el que nos pone en el lugar de un novato tratando de abrirse paso en el mundo de los juegos de peleas competitivos. En este podemos ir con nuestro avatar, al cual podemos customizar a gusto, cumpliendo misiones a la vez que aprendemos poco a poco cómo jugar el juego. Es una excelente edición que les permitirá a los más nuevos desbloquear contenido mientras aprenden las bases del género de lucha en 3D. Asimismo, los más veteranos pueden usarlo para acostumbrarse a las nuevas mecánicas del juego. Ambos aportan una buena cantidad de horas de diversión, pero no es todo lo que Tekken 8 tiene en cuanto a contenido. Por un lado también se suman los episodios de personaje, que serían las historias individuales de cada uno de los luchadores. Pero que a diferencia de Tekken 7, acá solo tienen un prólogo y un ending. Este último sigue en la misma línea de los cierres cinemáticos que ha tenido Tekken desde sus inicios, siendo, más que nada, pequeños sketches cómicos bastante bizarros. Para los más tradicionalistas tenemos el clásico modo arcade, donde peleamos contra 10 contrincantes y ya. Esto es algo que no entendí. ¿Por qué crear episodios de personajes cuando podrías encapsular todo en el modo arcade, lo que los hace para mí modos separados simplemente para hacer más bulto? Entre el otro contenido extra tenemos el regreso del viejo y querido Tekken Ball. Sin ningún cambio significativo con su versión de Tekken 3. Este modo es uno de los más amados por los fanáticos, aunque siempre fue más que nada una especie de party game para jugar con amigos. Y la verdad que se aprecia mucho que esté otra vez de vuelta. Uno que también es totalmente nuevo es el de los fantasmas en el modo Super Ghost. Sí, tal cual pasa en los juegos de carrera, Tekken puede grabar tu estilo de juego para crear un clon virtual del mismo. Y cualquier persona puede bajarlo para luchar contra él. Esto parece ser una de las características más interesantes, ya que podremos buscar y bajar los fantasmas de jugadores de altísimo nivel, con los que probablemente nunca podríamos enfrentarnos en un match real. Sin lugar a dudas, algo muy atractivo, aunque habría que ver qué tan fiel es a la jugabilidad de la persona real. De paso, estos fantasmas también pueden aparecer de forma aleatoria controlando la IA en el modo arcade, dándole un sazón extra y un valor agregado más que interesante a este clásico modo presente en todos los juegos de pelea. Y como ya es una tradición, también vuelve la customización de personajes. Creo que esta es la versión más completa de modificación de luchadores hasta la fecha, en cualquier Tekken, pudiendo cambiar de manera bastante radical a tu luchador. Como siempre, para poder conseguir estos cométicos, tenemos que jugar para ganar moneda del juego y desbloquearlos. También vamos a ver que nuestro personaje, ya del vamos, tiene para cambiar diversas skins y colores, como ya es costumbre en la saga. Y para rematar, en cuanto a contenido, tenemos toda la banda sonora de la saga. Y podemos configurar playlists para cada escenario con los temas que más nos gusten de cada uno de los juegos anteriores. Ahora, por si esto fuera poco, su jugabilidad es una de las más divertidas hasta el momento. La evolución de la jugabilidad siempre fue uno de los factores más importantes dentro de la franquicia. Y en este caso, esa innovación viene de la mano del sistema Hit. Este es un bust de fuerza y velocidad para el personaje que habilita al mismo nuevos movimientos, así como puede ser activado tras un combo para atacar agresivamente al contrincante. Lo que se logra con esto es hacer de Tekken un juego aún más rápido y emocionante. Que sumado a los sistemas ya implementados anteriormente, como los Rage Arts, el juego se vuelve una maravilla, tanto para el que juega como para el espectador. Esto lo hace mucho más divertido y adictivo, ya que el sistema Hit no es complejo de usar, aunque solo la práctica te da la posibilidad de sacarle todo el jugo dentro de tu estilo de gameplay. Esto genera más peligro dentro de la partida porque se te puede dar vuelta en cualquier momento, haciendo que la lucha sea mucho más intensa. Ah, y obviamente para no ser menos, hay una opción de control simplificado. Para cerrar todo este análisis, hay que decirlo. Tekken 8 se ve hermoso. Si bien gráficamente mucha gente dijo que el juego se veía igual al 7, que salió en 2015, la realidad es que al verlo de primera mano se nota el salto de calidad. Los primeros planos a los rostros de los personajes, la calidad en sus texturas, las tonalidades musculares, todo lo hace un juego extremadamente llamativo a la vista. Lo mismo con sus escenarios y efectos ambientales, donde hasta una brisa mueve la ropa de los luchadores en pantalla. El uso de Unreal Engine 5 le dio una lavada de cara más que importante a la franquicia, además de hacerlo bastante más amistoso con sus porteos a las diversas consolas. Yo lo estoy jugando en PC. Corre todo en ultra, con mi setup que no es tan top como uno quisiera creer. Es más, todo lo que están viendo ahora en pantalla fue capturado a la vez que jugaba sin ningún tipo de problema de rendimiento. Lo cual es bastante diferente a la vez que lo juega en streaming en su primera beta, donde aún su rendimiento genera algún que otro traspié para capturar como en el mismo juego. Y por todo esto tenés que jugar Tekken 8. Está cargado de contenido y si nunca fuiste de la saga, este tranquilamente puede ser tu puerta de entrada al género de los 3D fighting games. Su estilo, gráficos, contenido y jugabilidad lo convierten en, por lo que vemos del 2024, el mejor juego de luchas de este año. Pero no solo eso, sino que también toca la fibra del fanático noventero, no solo trayendo a Tekken Ball de nuevo, sino haciendo una gran cantidad de homenajes y referencias a todos los juegos anteriores. Este título es, definitivamente, el cierre de la historia que muchos seguimos desde su primer juego. Y sí, sé que sale un huevo, pero por suerte hay una demo, la cual podés probar todo lo que quieras, los diversos modos del título, exceptuando en online, que yo tampoco he podido probar porque desgraciadamente me perdí la sesión de prensa. Pero ya lo haré. Así que cuando lo veas, más adelante, en alguna oferta, entraré. Porque posta, tenés que jugar Tekken 8. Y si esta es la primera vez que escuchás hablar de Tekken, lo cual sería rarísimo, te dejo este otro video donde hablo de sus inicios, de cómo lo crearon y cómo está relacionado con Virtua Fighter. Y recordá que haciéndote miembro, maestro, luchador, acá abajo en el botón de unirse, te sumás a los grosos que están apoyando al canal monetariamente para que esto siga día a día. Eso es todo por hoy. Soy Shingo y sigan peleando.